Los frijoles enlatados son muy convenientes y tienen los mismos beneficios de los frijoles secos. Solo los frijoles puros se permiten en el programa WIC. WIC ofrece una amplia variedad de frijoles enlatados de diferentes tipos y marcas. Puede comprar cualquiera de las siguientes marcas de frijoles hasta de 16 onzas. Los frijoles albersons en canelini, garbanzo, great northern, pinto rojo y entero. Los frijoles bush, black, canelini, white kidney, dark red kidney, garbanzo, great northern y pinto. Garbanzo el mexicano y frijol pinto. Frijoles food club en dark red kidney, garbanzo, great northern y pinto. Frijoles fries of Kroger incluyendo black, black eyed peas, canelini, kidney, dark red kidney, garbanzo, great northern, light red kidney y pinto y rojo. Frijoles great value, black, great northern y pinto y rojo. Frijoles safe way, negros, garbanzo, light red kidney, lima, pinto y rojo. Marca short fine en premium black, premium dark red kidney, premium garbanzo, premium great northern, premium light red kidney y premium pinto. Los frijoles enlatados que no son elegibles para WIC son las marcas y variedades que no aparecen en la lista de alimentos. Pork and beans, baked beans y todos los que contengan grasa, aceite, sazonadores, especias o carne. Para información completa sobre frijoles enlatados disponibles a través del programa WIC, por favor consulte su lista de alimentos de WIC Arizona o comuníquese a su clínica de WIC.